Yo ya no puedo nada más Vivir sin tu bella alma Que me cura en un instante Tú eres muy importante Eres una forma de arte Y yo solo quiero amarte Porque eres tú la persona que me mata con una mirada La que con una mirada saca mis palabras Y como un prisionero me llevas a tu cama Porque eres tú la persona con quien yo quiero estar Contigo para siempre, para la eternidad Y este amor irreal es lo que me asusta Te llevas a otro mundo por tu amor Que es tan dulce que me quita el dolor Y este amor Que es tan dulce que me mata con una mirada Y este amor Que es tan dulce que me mata con una mirada Solo quiero darte todo No importa Encuentro el modo De darte todo Todo el mundo del mar Quisiera decir la verdad Porque este amor no me deja en paz Y yo por ti cruzaría el mar Porque eres tú la persona que me mata con una mirada La que con una mirada saca mis palabras Y como prisionero me llevas a tu cama Porque eres tú la persona con quien yo quiero estar Contigo para siempre y para la eternidad Y este amor irreal es lo que me asusta Llevas a otro mundo con tu amor Y es tan dulce que me quita el dolor Y es tan dulce que me quita el dolor